... Para nosotros también es muy importante estar por acá porque, bueno, siervo una localidad más de nuestra provincia, de nuestra hermosa y ancha provincia y la verdad que queremos estar presentes en cada uno de los eventos, sobre todo en los aniversarios, para tener contacto con el intendente de primera mano y después, bueno, interactuar e ir viendo a ver cómo podemos también ponernos a disposición para ir trabajando para los chaqueños, que en definitiva es el compromiso que tenemos con todos y por eso nos hacemos el esfuerzo para llegar. Hoy tuvimos una convención todo el día y estamos hoy acá, mañana tenemos algunos compromisos más, pero para nosotros es un privilegio. ¿Qué es lo que más se llevan de todos estos recorridos, más allá de, por decir, las inquietudes o las necesidades del pueblo? Mucho, mucho, porque no solamente es el contacto institucional con el intendente, sino, bueno, en los eventos, sobre todo patronales, ¿no? Se encuentra la comunidad en general, nos rodeamos, nosotros hoy venimos acá, venimos al acto, pero nos vamos a quedar hasta la noche, vamos a tener contacto con diferentes vecinos, diferentes sectores de la comunidad. La idea es este ida y vuelta para llevarnos de primera mano lo que haga falta en la comunidad y después de a poquito ir intercambiando ideas y poniendo en contacto a los distintos ministros para ver cómo podemos ir resolviendo y dándole una mano a la gente de Ciervo, que para nosotros, como te decía anteriormente, son parte importante de este Chaco que queremos que sea un Chaco pujante entre todos, haciendo fuerza para salir adelante de todo. Felices acá de poder celebrar 86 de aniversario, y bueno, recibiendo autoridades, recibiendo visitantes, también organizando una semana que fue muy intensa, bueno, un mes muy intenso, porque dedicamos todo el mes a trabajar muy fuerte en el aniversario, con concursos de fotografía identitaria, con la creación también de la bandera, hoy vamos a presentar la bandera de Cierro Petizo, que no la teníamos y era un pedido de la población. Y bueno, sí, con obras que ya fuimos inaugurando este tiempito, inclusive esta semana, días previos, inauguramos una extensión de agua potable para un barrio rural, una demanda histórica y que pudimos también proveer ahí al cementerio local y a otras zonas rurales, así que muy contentos con eso. También con, ahora hicimos la firma del convenio de CDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil, una política que a nosotros nos parece fundamental, además de la política con juventud y además de adultos mayores, la de infancia nos parece como la... Ahí está el futuro del sostenimiento y desarrollo de Cierro Petizo. Así que hay muchos motivos para celebrar, en un contexto favorable, pero nosotros hemos decidido, con el equipo de trabajo y con la comunidad, reunirnos hoy, el 31 de agosto. En principio vamos a tener el acto protocolar y después vamos a tener el festival en el Polideportivo REA. Realmente es muy, pero muy importante, son 86 años de nuestra localidad. Y bueno, como todo, cuando estás de cumpleaños, querés darle lo mejor a los invitados, a los que vienen a visitarnos. Y bueno, la verdad que la primera experiencia, o sea, nosotros arrancamos el 10 de diciembre a gestionar este municipio. Y bueno, es la primera experiencia de poder organizar unos festejos de tamaño e importancia. Y bueno, nada, venimos trabajando, la verdad que a full, todas las áreas, la Secretaría de Economía, por un lado, que tiene que estar cuidando el peso por peso, porque está, la verdad que muy difícil la situación, pero después todas las áreas de infraestructura, el área de la Secretaría de Gobierno, que está a mi cargo, el área de deportes, todos, la verdad que el equipo municipal que tenemos es extraordinario. La verdad que resaltar el trabajo de ellos, porque más allá de que nosotros podemos estar en la coordinación, pero sin el trabajo mancomunado que han hecho, realmente ustedes lo van a ver, ustedes lo van a recorrer ahora y se van a dar cuenta de que hay un trabajo profundo realizado y que lógicamente lo único que queremos es que salga todo bien. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido un apoyo grandísimo y eso también te brinda muchísima responsabilidad. Prácticamente, acá la lista nuestra, casi que sacó el 80% de los votos. Entonces, eso... Mucha confianza. Claro, mucha confianza, pero aparte también mucha responsabilidad, porque tenés que responder todos los días esa confianza que te depositaron en las urnas. Aparte también, vos imaginate que dentro de cuatro años uno va a esperar sacar más o menos la misma cantidad de votos. Si sacaste menos, es porque lógicamente no hiciste las cosas bien. Pero gracias a Dios venimos... Bueno, te vuelvo a repetir y disculpa que sea por ahí reiterativo en esto, pero la situación económica en general, la macroeconomía, está bastante complicada y imaginate si la macro está complicada. Nosotros que somos un municipio de tercera categoría, se nos complica un montón. Pero bueno, también venimos trabajando coordinadamente con provincia, eso hay que rescatar. Y bueno, después, ya te digo, todos los días es cuidar peso por peso sin dejar de atender a los vecinos y sus necesidades básicas.